Cuando se trata de ahorro, sabemos que cada peso cuenta. Y más, cuando se trata de tu internet. Tu plan. ¿Cuánto te cuesta? Saca los numeritos. ¿Acaso tienes WhatsApp gratis sin que se consuma tu data? Así como si tuvieras un pase VIP para WhatsApp. O ahorrarte un 34% en tu prepago. Necesitas una compañía que te dé mucho más. Con planes desde 14 GB por tan solo $360 pesos. Lo que pagas por tu data debe ser tan importante como los likes en tus fotos. Porque el ahorro no es un juego. Somos directos con lo que decimos y con nuestros precios. Porque el ahorro debería ser viral. Cambia el chip. Viva, estamos de tu lado.